Mi nombre es Dualber Mosquera Ramírez, pertenezco a la Secretaría Departamental del Chocó, trabajo como tutor en la institución educativa de Ramón Luzano Garces, del litoral del San Juan. Ismina es mi sitio de residencia donde yo vivo, pero laboro en el mismo municipio del litoral del San Juan, donde está ubicada la institución educativa. El litoral está más o menos a unas 7 u 8 horas de Ismina, en lancha por agua, todo es fluvial. Bueno, para llegar a este municipio generalmente me desplazo los días lunes, estoy toda la semana ya de lunes a viernes y el viernes ya regreso a mi sitio de residencia. La experiencia con esa institución educativa ha sido muy gratificante, en el sentido de que me he conseguido con unos docentes que han aceptado, que han tenido una disposición para aceptar el programa Todos A Aprender y que a raíz de eso han iniciado a transformar sus prácticas de aula desde cada una de las estrategias y lineamientos que se les ha ofrecido desde el programa en cada uno de los espacios de formación. Acompañar a docentes en aulas multigrado hace una experiencia muy enriquecedora. Primero porque tú vas de parte de una realidad, ver siempre aulas unigrado, un docente con todos sus estudiantes en un mismo nivel, a unos docentes que yo los llamo héroes, héroes en el sentido de que tienen que atender diferentes estudiantes de diferentes grados y además de eso diferentes necesidades, diferentes contextos. Desde el programa Todos Aprender hemos desarrollado la estrategia del trabajo cooperativo. Ahora, en las aulas multigrado esa es una de las principales fortalezas que se trabaja cooperativamente y colaborativamente. Siempre va a haber un niño líder o un niño que sobresale en la clase que va a ayudar al docente y a sus compañeros a sufrir algunas dificultades que tienen y ya después, si en el interior del grupo no se resuelve esa dificultad, ahora sí viene a operar el papel del docente que es como ese asesor, ese orientador de ese proceso. La educación es la principal arma para salir de ese conflicto que ha azotado nuestro departamento a nuestra zona. La educación es la principal llave para sacarlos o llevarlos al conocimiento. Sin educación no hay nada. Gracias.